Bueno Jonathan, se alarga el invicto, siguen primeros, comentame un poco vos cómo estás viviendo esto. Y bueno, contento, yo me estoy integrando al equipo recientemente, así que estoy contento, el equipo sigue ganando. Lo importante es buscar que seamos un equipo de confianza, que vayamos al frente, que ganemos. No importa quién mete el punto, sino que el equipo gane. Y bueno, estamos en pretemporada y eso también nos cuesta un poco porque estamos mucho físico y poco basque, pero le metemos el pecho y bueno, acá se ven los resultados. ¿En qué se piensa Jonathan? ¿Se piensa en este torneo? ¿Ya se piensa en el federal? Porque bueno, está el Fisture, ya está la fecha cuando es el debut, así que ¿en qué se piensa? Y los dos torneos son importantes, la local como el federal. Pero hay que ponernos un poco más, estamos un poquito más metidos ya en lo que es el federal, mucho más metidos con lo que es la pretemporada, que ya estamos hace un mes y medio casi ya, de mucho físico para llegar a lo más fino, porque hay equipos muy fuertes en la zona, nos tocó equipos muy fuertes y bueno, y lo queremos pelear el torneo, no lo queremos, está despectante nomás, queremos pelear, así que estamos un poco más metidos en el federal, creería yo. ¿Va a ser un plus eso? Bueno, no va a haber muchos refuerzos, se habla que va a ser chicos de acá de Catamarca, bueno, vos sos uno de los pocos que es de afuera, pero me imagino que te consideras un jugador más, porque ya estuviste en torno al final pasado, ¿va a ser un plus o vos crees que con un refuerzo, uno u otro refuerzo va a necesitar Indú? La mentalidad es jugar con los chicos de acá, ya estamos metidos en eso, estamos entrenando así, estamos confiados que no necesitamos a nadie más de afuera. Yo soy un refuerzo, vine hace dos años aquí, pero ya me siento integrado en Catamarca, con la gente, con toda la gente, con el equipo, y me está costando un poco agarrar el ritmo de juego nuevamente, estuve por varios lugares y estoy fuera del estilo de juego de Indú, pero cada vez me estoy acoplando, así que eso también me hace sentir bien. Dale, gracias. Gracias a vos. Gracias.